Micro Machine Acuéstese en la máquina, con los tobillos colocados bajo la almohadilla. Colóquese de manera, que las piernas estén ligeramente flexionadas. Esto permitirá mantener en tensión constante los músculos femorales, durante todo el ejercicio. Doble las rodillas, deteniéndolas antes de que las piernas adopten una posición vertical. Preste atención a que las placas de peso utilizadas, no se apoyen nunca sobre las restantes.